Debemos escalofriarnos, debemos tener todavía esa actitud de asombro sobre los hechos macabros que hacen los seres humanos en perjuicio de otros. Edenis Barrera, una ciudadana guazuleña que fue vilmente asesinada por su condición de mujer violada, vulnerada. Invitamos a todas las personas, no solamente del municipio de Agua Azul, como van a ser una movilización importante de Yopal, de Tauramena, de Maní, a darle un acto de protesta y decirle a la sociedad que no estamos de acuerdo a que acaben a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestras familias. Todos invitados mañana a la marcha que empezará puntual 8 de la mañana en diferentes puntos del municipio de Agua Azul y nos congregaremos cerca de las 11 de la mañana en el parque principal. ¿Puntos de encuentro para los que quieran marchar en Yopal? No, la idea es que la gente pueda acompañarnos desde Yopal hasta el municipio de Agua Azul.